Muy bien amigues, ya estamos de regreso para después de haber estado ahí con librería Brasil. Vamos a dar la bienvenida por supuesto, ya estamos listas, instaladitas para seguir haciendo cosas que usted todavía tiene tiempo como para hacer un regalito especial o este amigo secreto que se hace en todos los lugares o intercambios de regalos así de fácil y por supuesto tenemos acá una idea muy buena. Vamos a dar la bienvenida por supuesto a nuestra amiga Luisa Donosa, estamos listas acá, ¿cómo estás Luisa? Bien Cam, igual un saludo a las señoras en sus casas, como dice Cam, nos estamos apurando mucho lo que son los regalos de Navidad, pero estas cositas que yo les estoy trayendo son muy fácil de hacer y son muy bonitas porque son detalles bastante delicaditos como para empezar a trabajar hoy día y en una tarde pueden hacer muchas cajas, es muy fácil de hacer. Qué bien, vamos a mostrar nuestra cajita que vamos a hacer hoy, ahí está, esta es una caja, papel francés, el papel es por ambas partes, entonces por un lado se ven unas, ahí son unas hadas y ahí tiene los detalles de mariposa, es como un estampado antiguo, si se dan cuenta están sobre las estampillas sentadas estas haditas y las acompaña muy bien estas mariposas que yo traje que son estos detallitos que nos vamos a ir acomodando, ahora yo voy a hacer... Que son como accesorios de la caja. Como son los accesorios que le vamos a poner, ahora yo voy a traer... Entonces lo pusiste en todo el contorno. Todo el contorno, y le di sombra a lo que es orilla del papel para que se notara que no tan frío, sino que en un poco más de sombra. Ahí está nuestra caja, así que terminadita, todo como corresponde, está lista. Está lista para llegar y echar muchas cosas, bueno las galletas... También está en venta en Girasole, ¿no? Todo es en Girasole, los papeles, las mariposas, pegamento, bueno llegaron más cositas, más detalles, así que ahí las invito, hay cosas muy bonitas como para armar rápidamente, porque de repente el tiempo se nos acorta, lo que sí va a estar abierto sábado y domingo, así que no va a haber problema, con las señoras que están un poco atrasadas y les gustan estas cosas, va a estar en horario normal sábado y domingo. En Girasole también están trabajos terminados, ¿no? Sí, hay mucho trabajo terminado. Porque hay personas que les gusta regalar manualidades, entonces van a encontrar trabajos terminados. Hoy día ya ingresé trabajos un poco más grandes, que son las ángeles de country, que son cuadros de un metro diez, así que también ya está listo ahí en el... Eso está terminado. Está terminado para la venta. Ah, qué bueno. Sí, así que he trabajado bastante y hartas cosas como para ayudar. Un día. Bueno, vamos a hacer la caja, la misma que mostré, pero en otro tono, más que nada para que vean la diferencia, cómo podemos utilizar estos papeles que son por ambas partes. Bueno, yo más que nada traje en colores la línea... A mí me gusta este color azul, que es bien especial. Y yo ya lo hice en esta base, si se dan cuenta ya está terminada. Y sellada, sí, ahí se nota el brillo que ya está sellada. Pero vamos a trabajar la tapa y después le vamos a dar los detalles, que es lo que siempre yo hago más que nada la tapa para que vean los cortes de lo que son las esquinas. Así que vamos a trabajar con pegamento. Esto ya está terminado por abajo. Recuerden que tienen que tener un buen cartonero, las tijeras. Bueno, yo compré estas cintas de organza, que le llaman, que son los detalles como... Los últimos detalles que uno le pone, le da el toque diferente a estas cajitas. Bueno, y también agradecer a todas las señoras que vinieron para la eco Navidad. Muy contenta igual. Y el tiempo que se dan de venir y conversar y preguntan todas sus dudas que tienen cuando uno hace los trabajos acá. Así que contenta también por las señoras que participaron en esta eco. Bueno, acá si se dan cuenta, yo a la base le di este pegamento, que es el pegamento para papel. Recuerden que ustedes tienen que dejar reposar unos segundos, unos minutos para que adhiera bien. Yo acá lo hago un poco más rápido por el tiempo, pero ustedes en sus casas se dan unos dos minutitos de espera, porque ahí ya nos queda más mordiente y se nos afirma mucho más rápido. Yo acá voy a trabajar por el otro lado. Yo en la base le puse las rayitas, pero aquí yo voy a trabajar las flores a la tapa. Acá yo mido que no nos falte. La vamos a dar vuelta y vamos a marcar el contorno. Recuerden que esto lo tienen que dejar unos minutos reposar. Y acá vamos a ir frotando para ir marcando o delineando este contorno. Bueno, acá vamos a hacerlo rápidamente. Le vamos a dar el pegamento a esta caja acá. Uno lo debiera tener todo listito para llegar a ir a armar, pero la idea es que ustedes vean cómo uno arma estos detalles que son de repente más las esquinas. Sobre todo las esquinas. Las esquinas que nos complican un poco a todos. Entonces acá yo marco. Recuerden que esto tiene que tener un reposo de unos dos minutos. Y después se adhiere el papel. Y después se adhiere el papel y entramos a cortar. Yo lo hago más rápido acá por el hecho del tiempo, pero la idea es que lo vean cómo se termina. Aquí marqué. Vamos a marcar un poquito más. Y vamos a dar el corte. Presionamos. Y nos vamos a ir por esta orilla. Ahí terminamos. Vamos a hacer el corte de acá de este otro contorno. Y si se dan cuenta, ahí ya tenemos el corte del primer ángulo de esta cajita. No me preguntan por qué tengo los dedos cortados. Aquí. Nuevamente con esto lo vamos a hacer rápidamente. Aquí yo lo estoy mostrando para que ustedes vayan viendo el pegamento. Lo dejan reposar. Recuerden un minuto, dos minutos. No más que eso. Para que cuando doblemos el papel se nos adhiera muy bien. Acá. Vuelvo a doblar. Como en esta parte ya tenemos el primer corte, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar acá. Y ya tenemos la primera esquina armada. Aquí nuevamente, por este otro lado, tienen que presionar bien. Ahí ya va armándose esta esquina. Y acá entramos al dobler. Después cualquier detalle se corrige con lo que es el cartonero. Para que ustedes no se... Ay, que a veces la señora se pone nerviosa que el corte, señora Luisa. No. Si no es tan grave. Es difícil cortar con el cartonero. O sea, hay que saberlo manejando. Si tú no lo manejas bien, te puede hacer... Bueno, hay gente que se ha hecho buenos cortes con este. Pero ahí uno ya, la experiencia o la práctica sale mejor, ¿cierto? La práctica ayuda que esto no se... Ahí ya estamos doblando. Lo otro que yo también les... Tienen que tener una... Una pistola de silicona que es para después pegar los detalles. Acá ya vamos en la... Nos quedaría una sola tapa. Un solo lado para dar el corte. Y aquí yo nuevamente doblo. Y ya nos quedaría un solo lado para cortar. Y ya estamos terminando con esta cajita. Recuerden que tienen que darle el reposo necesario para que después se les adhiera automáticamente. Pues son dos minutos, no más que eso. Entonces acá... Vamos a... Este papel es como es doble bafas. Entonces tiene las dos detalles. Trabajamos la tapa de un tono y por el otro lado, el otro tono. Entonces por eso nos arma muy bien lo que es el composé de esta caja. Tan rápido que uno lo hace después. Sí, voy a filmar que acá mejor. ¿Ya? Esta brillita. Sí, sí. Y acá, gracias. Después yo saco esta esquina. Y está lista. Ahí está la tapa terminada. Más rápido. No puede ser. Cierto, claro que sí. Entonces acá vamos a mostrar. Sí, quedó linda esa caja. Igual que la amarilla. Claro, que es la misma lámina, pero por ambos lados tiene distintos detalles. Que le vamos a hacer a otra, lo que yo estaba mostrando, que las mariposas de la semana pasada, yo se las tuve acá haciendo como una exhibición. Le vamos a poner algunos detalles y una cinta bastante bonita. Entonces, esta es celeste y le vamos a dar unos toques acá. Tenemos de las blancas, porque tiene como dos fondos. Aquí. Ustedes las ubican o las dejan en las esquinas. Vean un toque diferente estas cajitas. Con estos detalles que son bastante femeninos. Lo vamos a mostrar ahí. Recuerden que la pistola quema. Vamos a sacar un ratito la tapa. Vamos a poner esta cinta. Yo traje varias cintas acá. Para que ustedes vean. Hay como mostrar la cinta con capa, Pepa, para que tú tengas una idea. O sea, para que las amigas tengan una idea. Sí, de cómo, qué colores podemos utilizar. Entonces acá le vamos a dar un toque a esta cintita. En el centro. Acá vamos a doblar. ¿Se dan cuenta acá? Le hacemos todos los... Estas pistolas son buenas porque son rápidas de... Para quemar. Para quemar. Entonces yo acá al medio armé una rosita en mi casa. Ya la traigo listita, ¿no? Así que yo estoy muy, muy avanzada. Le vamos a dar ese toque suavecito. Y le vamos a poner una mariposa en el centro de esta florcita. O si no, le puede colocar mariposa en todo lo que es el control. No, no, como yo la traje. Es una caja bastante bonita. Ustedes recuerden que esto tiene su tiempo para que se... Ahí. Ahí está la caja terminada. Pa, pa, pam. Listo. El colorín colorado. Esto se ha terminado. Pero es algo bastante bonito. Qué lindo, ¿eh? Muy sutil, muy suave. Y para las amigas. Me gustaría que mostramos los papeles. Mostremos los papeles que hay. Bueno, yo acá traje estos papeles. Un ratito para que nos dé tiempo para que nuestra cámara... Ahí está. Ahí sí. Bueno, este papel yo voy a sacar acá las mariposas. Hay mariposas rosadas. Este tipo de cinta. Si damos vuelta, nos ayuda esta cinta que es un color bastante bonito. Después yo traje esta azul. Si se dan cuenta, acá, este tipo de cinta. Qué lindo se ve. Con azul. Y por el otro lado le damos un toque y una... Bien. Claro. Y después tenemos que esta amarilla, que es esta acá. Le hacemos un cambio, le podemos arreglar, hacer un rozón y con una mariposa blanca. Y ahí vamos jugando. Aquí lo vamos a dar vuelta. Miren qué bonito. Unas conejitas. Esta caja me salió muy rápido. Dice varias cajas con este papel y la señora le gustó en la exposición. Ahí tiene. Y tenemos acá con... Y tenemos el color rosa. Ahí está. Que también lo podemos utilizar con esto. Una organza verde. Verde, sí. Y nos ayuda, claro. O también un color... Hay unos rosas muy suavecitos. O blancas. Esto está todo en girasoles. Todas en girasoles también. Todas las cajitas. Bueno, y las cintas las compran donde Jasna. Ella tiene todo este tipo de cintas y las mariposas son las que tengo en el local. Así que tienen el pegamento, después todos los sellan y está listo para regalar. Es un regalo bastante bonito y elegante, más que nada. Claro que sí. Así que pueden ir a buscar las cintas a cualquiera de nuestros oficiadores. También están... Y busca un color especial. Y no lo encuentro en Casa Puccini. Puede ir a otro lado. Sí, ahí tenemos varios oficiadores que están ahí. Así que pueden hacerlo fácilmente y no recorrer tanto porque ya saben los datos de nuestros oficiadores. Directo. Ahora que hay mucha gente en el centro, de repente nos acalora. Pero bueno, en girasoles encuentran todo lo que es el material base, las maderas, los papeles, mariposas, el pegamento, sellante, todo lo que necesiten. Así que las invito ahí en Baquedano 661, local 7, girasoles. Que estés muy bien. Nos vemos a vuelta de... Navidad. Navidad. Así que un saludo muy especial a todas las señoras y una linda noche para todos. Igualmente para ti y tu familia, Galapazos. Nos vemos a la vuelta de Navidad. De Navidad, con un casquitito. Bien regalada, espero. Sí, pues espero, espero. Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos, por supuesto, con Jasna Pino.